Es una cuestión que venimos viendo desde hace cinco años por lo menos y hemos ido a la municipalidad, reiteradas oportunidades y bueno, la cuestión es que lo que no se puede evitar es que los jóvenes sean jóvenes y a los jóvenes les gusta la música, les gusta reunirse, les gusta charlar, tomarse una birra eso está bien, no está mal lo que está mal es que a la intendenta no se le caiga una idea de generar un lugar, un espacio para que los chicos puedan realizar su vocación de jóvenes eso es lo que está faltando entonces yo le pido, si es posible, si la intendenta ve esta nota que piense que hay lugares, hay muchos lugares en Santo Tomé donde los chicos se pueden instalar con baños químicos hasta le pueden poner un bar, viste que no, lugar donde sean accesibles, que estén cerca del centro y que no haya vivienda acá por ejemplo, esta es una zona donde hay muchos comercios pero hay por lo menos 40 viviendas en esta zona que está afectada que bueno, de noche, los viernes y los sábados, es tremendo el volumen de la música esto es hasta altas horas de la madrugada claro, sí, es de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana pero bueno, eso yo lo tomo como una cuestión natural que los chicos se junten, escuchen música, se tomen una birra lo que no está bien es la inoperancia, la inacción de la municipalidad eso realmente yo no puedo entender como en tantos años no se le cayó una idea a este gobierno municipal para solucionar ese problema y son muchos los vecinos que están afectados